Cerca de 70 personas presuntamente fueron defraudadas por Roxana Castro y Mariana García, que encabezaban la inmobiliaria Allianz. Hoy, ante las cámaras de noticieros Telesur, uno de los afectados comentó la situación por la que está atravesando desde el 5 de agosto, fecha en la cual la dueña de esta empresa desapareció, llevándose cerca de 70 millones de pesos. Oye, mira, pues hacemos esto en inmobiliaria, no quieras que si tienes comprar algún terreno, tengo estos terrenos, te mostraban los terrenos que estaban supuestamente comprando o invirtiendo. Pues, me acuerdo que me decían en Kunukma, en Ucu, en Seye, entre Motul y Muchutip, te mostraban planos de lo que estaban haciendo y pues te iban diciendo de lo que en sí se dedicaban. Pues otra forma de que tú puedes ganar o puedes invertir, te decían, pues necesitamos varios inversionistas en los cuales a lo mejor, pues si tú tienes N cantidad de pesos, nosotros, pues mensualmente te podemos pasar un porcentaje por eso, ¿ok? Y cuando tú tengas la libertad, pues solicitas tu capital. O sea, y le dije, ajá, ¿cómo es? Le dije, ¿qué me das en garantía? No, pues te firmo, nos pagaré, te doy si quieres un papel y todo esto. La insistencia logró convencer a don Luis, quien confiando en las mujeres, logró que varias personas más se unieran a estas inversiones. Por temor, solo don Luis quiso hacer público este caso. De las dos mujeres presuntamente implicadas, únicamente con Mariana ha tenido contacto. Sin embargo, comenta que no sabe nada al respecto y que su prima está desaparecida. Y, pues lo único que se limita a decir es, no sé nada, no sé nada, no sé nada. Y las autoridades ya tienen el caso. Le digo, ok, las autoridades tienen el caso, pero ¿con respecto a qué? ¿Solo por desaparición? Pues yo no he visto nada. En este caso igual me dice, no, pues es que hasta desapareció mi sobrino, el hijo de Roxana. Bueno, yo no he visto ninguna alerta a Amber, le dijo, yo no he visto ninguna cuestión de esta. Pues es que están desaparecidos los dos y no se sabe, y no se sabe, y no se sabe. La inmobiliaria fue desalojada. Cuentas en redes sociales de ambas mujeres fueron eliminadas, así como la página principal de la empresa. Entre las personas afectadas, hay personas de la tercera edad que dieron sus jubilaciones, diudas, empresarios y otros que confiaron y dieron todos sus ahorros. Videos en redes sociales y publicaciones de afectados circulan constantemente para evitar que otras personas caigan en este problema. El afectado pide a las autoridades una pronta intervención. Con imágenes de Jonathan Wan, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.